Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros y esta semana el tema de coyuntura, la revocatoria, el domingo vamos a ir al proceso electoral y por supuesto que Poder Ciudadano va a dedicar el programa a eso. Pero antes tenemos algo bastante importante que destacar. El 27 de febrero pasado la Fiscalía mandó un oficio a la Fiscalía Mixta de Ananea en Puno para que tome conocimiento del caso que nosotros denunciamos hace unas semanas sobre el tema de la trata de niñas y adolescentes en la rinconada a partir de la minería ilegal. Una denuncia bastante fuerte, una denuncia que ha pegado y que sin embargo no ha tenido demasiada repercusión. ¿Por qué les digo? Porque es una buena noticia que la Fiscalía haya mandado este oficio a Ananea. Sin embargo, fuentes directas dentro de la Fiscalía de Ananea nos han dicho que lamentablemente un oficio no sirve de nada y que no hay voluntad policial para poder intervenir los lugares que nosotros no solamente mostramos sino que a los cuales nos infiltramos y retratamos la realidad. ¿Y qué es lo que ha pasado básicamente? Bueno, la excusa está ahorita en que como ha sido removido el general Salazar, entonces el general encargado del Frente Policial Puno, el general Alberto Villalobos, ha venido a Lima para esperar cuáles serán sus próximas funciones porque ahorita no hay nada claro en ese sentido. Entonces les digo que es una excusa. ¿Por qué? Porque antes de que Salazar salga ya había una desidia de parte de la policía y no quisiera decir que es que la policía no tenga interés en intervenir, sino que no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de mafias de trata de personas, es decir, mafias que son bastante peligrosas como el narcotráfico, como los traficantes de madera y etcétera. Entonces, si la policía no tiene los recursos, el personal de inteligencia para infiltrarse, si no tiene el armamento adecuado, si no tiene el personal adecuado y capacitado para un tema como el tema de la trata de personas, entonces va a ser muy difícil que haya una real intervención y que se pueda combatir esta lacra tan, tan terrible que azota este caso específico de Puno y en realidad lo que pasa en general en el país. La ministra Jara nos dijo claramente que había, se había puesto en conocimiento del asunto, había hablado con todos los sectores para ver si se trataba el tema intersectorialmente y nos pareció bueno, pero más allá de eso no hay avances y eso nos preocupa porque, como les digo, fuentes oficiales nos han dicho que no va a pasar nada. Este oficio es más o menos que un saludo a la bandera y eso es bastante preocupante. Queríamos dejarlo en claro porque nos parece que esperemos que el nuevo jefe de la policía pueda poner autos en el asunto. Hay algo importante también que les quería decir, hace años atrás hay un proyecto para crear una fiscalía especializada para trata de personas y esto todavía no ha ocurrido, básicamente no hay presupuesto, tampoco hay voluntad política para crearla y eso es grave porque así como hay fiscalías especializadas para la lucha contra la corrupción, hay policía entonces especializada también para este tema. En el caso de si se creara una fiscalía de trata eso sucedería y eso sería un gran avance y lamentablemente vemos que no hay, por lo menos se nota que no hay voluntad. Eso es preocupante, el Congreso, el Ejecutivo, los sectores ministeriales involucrados, la policía, esperemos que tomen en cuenta este asunto porque de verdad es un asunto que está perjudicando muchísimo a nuestro país. Y bueno, después de decir estas palabras quería presentar a mis invitados porque vamos a conversar, como les dije, sobre el tema coyuntural que es el de la revocatoria que este domingo se va a decidir si sale o no Villarán y su gestión. Estamos con Alberto Valenzuela que es regidor municipal del PPC, muchas gracias Alberto por estar con nosotros y Carlos León Moya que es un politólogo, analista, contracultural y además es una persona que tiene una visión muy interesante sobre estas situaciones políticas que nos tocan vivir en el Perú. Vamos a pasar a la entrevista y gracias amigos por estar acá, muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición. El domingo nos vamos a las urnas una vez más en un proceso cuestionado, un proceso que nos va a costar bastante dinero y que en algunos sectores se interpreta como una venganza política de los sectores de la gestión anterior que no estaba muy contenta con que haya ganado Villarán. Yo tengo una primera pregunta para Alberto. Alberto quisiera saber primero por qué el PPC decide apoyar el no. Mucha gente esperaba probablemente que justamente por los argumentos de que Villarán salga de la gestión, aparte de la incapacidad y etcétera, era también que era muy vinculada a la izquierda y entonces cómo ustedes como partido deciden apoyar la gestión de Villarán y que termine. En primer lugar hay que descartar cualquier proceso ideológico en la municipalidad. Los vecinos de Lima saben que desde el Consejo nosotros hemos batallado para desideologizar cualquier acción, con cualquier nivel de inversiones. Creímos que era lo mejor. Entonces ahora que hay una corriente de ideologización de parte de la derecha, que la izquierda, la verdad es que ese es un... es plantear un escenario tan igual como en algún momento se planteó en la municipalidad y que se abandonó felizmente. Entonces yo creo que más que la pregunta, yo te puedo responder con otra pregunta, ¿por qué apoyar el sí? Si lo que ocasiona son 500 millones de gastos innecesarios no solamente al sector público, a través del Jurado Nacional de Elecciones, sino también a los vecinos, que todos aquellos que tienen que ir a trasladarse, dejar de trabajar, que todavía hay toda una actividad el domingo, tanto este 17 como el próximo domingo en caso de ganar el sí. De la misma forma, ¿por qué vamos a apoyar el sí cuando vemos que no tiene ninguna propuesta para Lima? Pero entonces, ¿quiere decir que ustedes sí están de acuerdo con las cosas que está haciendo Villarán? ¿La gestión Villarán? A ver, que no se malentiende, quiero ser muy claro, yo he sido uno de los firmes críticos de esta gestión, junto con varios de mis colegas, que no se malentiendan las acciones de fiscalización, con este intento de golpe encubierto dentro de un proceso democrático, que malos perdedores han tratado y tratan de endilgarle a este proceso democrático de cuatro años que tiene que transcurrir, con una bancada que, como la nuestra, la del PPC, ha demostrado que con acciones de fiscalización se pueden lograr cambios. Y sí han logrado cambios. Y además, buscando una lineadura, sí, pero buscando consensos, hemos logrado, por ejemplo, la reforma del transporte. Nosotros planteamos 23 corredores en nuestro plan de gobierno y el 3 de enero que asumimos, le llevamos a la señora alcaldesa en nuestro plan de gobierno. No lo tomó a la primera, lo tomó a la segunda media, ya la tercera sí lo hizo. Tomó cinco de esos 23 corredores y cómo no apoyar cosas buenas como esas que no se han hecho nunca. Eso también es importante. Carlos, ¿por qué no la quieren en los sectores sede, básicamente? Creo que la gran pregunta, además de eso, es cómo funcionan o cómo piensan, cómo votan los sectores sede en Lima, que es un problema, digamos, mirándolos de distintas sociales, no es algo que se ha estudiado en los últimos tiempos. Es decir, por una parte, los estudios o sectores populares en Lima, 70s, 80s, quedan hasta ahí, en 90s los estudios van por barras bravas, etcétera, y no se están tratando en comportamiento electoral. En realidad es una gran duda para la academia, en buena cuenta. Eso por una parte. Y por otra, creo que además con lo ocurrido con Favre, Favre viene con el aura de haber sido quien sacó de la Antumala en la campaña anterior. Sin embargo, la campaña de Favre menos para Lima era muy centrada en el sector de Sabe. Antumala tenía los mayores inconvenientes. No ha sido lo mismo pasarlo para CID. ¿Por qué? Creo que es una pregunta abierta. Yo tampoco tengo la respuesta. Pero también es cierto que, por ejemplo, para Fuerza Social era complicado, sin un aparato político en esas zonas, llevar adelante una campaña exitosa. Es un razonamiento que, como digo, va más allá de lo que no solamente algunos partidos puedan dar, sino que también creo que eso es otro punto que va a quedar luego para el análisis, ¿no? Que va más allá del marketing. Con marketing no se puede ganar una elección únicamente, ¿no? Además, y retratando la pregunta, aparte de por qué no la quieren, ¿pudo haberle enganchado Villarán con esos sectores en tres o cuatro meses? En fin, complicaban, ¿verdad? Yo creo que ya desde el inicio de la gestión, en el inicio de la gestión me parece que marca alguno el derrotero que llevan los primeros dos años, ¿no? Que son quizá un exceso de vanidad de parte de Fuerza Social, creo además un exceso de, más allá de la inexperiencia, cierta soberbia, ¿no? Los primeros meses que lamentablemente llevaron, y eso quizá el yo ya quedará para, digamos, para análisis posteriori de ellos mismos, llevaron a creer que las ideas que ellos querían llevar eran tan fáciles como decirlas, ¿no? No más allá del déficit de, por ejemplo, llevar adelante una gestión para la cual no estaban preparados, porque finalmente están pensando sacar un 10% únicamente, no ganar la alcaldía de Lima. También en el tema de comunicar, que siempre se ha dicho, ¿no? Muchas veces, no tenías, por ejemplo, y no podían decir en cuatro o cinco palabras qué es lo que querían para la ciudad. Y eso hasta ahora finalmente, digamos, Está repercutiendo. Sí, han pasado casi dos años y medio, recién más o menos la tira, es un poco clara, pero mira todo el tiempo que he tenido que pasar. Es cierto, tenemos que ir a la pausa, volvemos en dos minutos. ¿Está bien? La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no. Ya no hay quien salga loco de contento, Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Hablábamos en la pausa de una cosa muy interesante, Alberto. Es que este proceso, el proceso en general de la revocatoria, es un asunto que empodera a la gente que normalmente odia a los políticos. Y entonces es como demostrar que puedo sacarlo, ¿no? ¿Esa es una cosa que te está calando en este proceso? Sí, claro. O sea, si tú le pones a la población y le dices, a ver, el 17 de marzo va a haber un proceso de revocatoria de los congresistas, ¿cómo crees que saldrían? O que va a haber un proceso de revocatoria del Poder Judicial, ¿cómo crees que saldrían? O sea, y marcando la distancia, porque hay que marcar la distancia, probablemente también haya habido un ejercicio incompleto en la comunicación, este consejo es 50 veces superior en rendimiento, en materia de fiscalización, por ejemplo, al Congreso de la República o a la propia Comisión de Fiscalización. Permíteme contarte algo, que es muy sencillo. Por primera vez en la historia de la Municipalidad de Lima, en los cientos de años que tiene la ciudad, se ha revocado a dos regidores por presuntos actos de corrupción. Es un récord. Por primera vez. Increíble. Nosotros, y con el apoyo también de los regidores de la mayoría, investigamos, fiscalizamos, denunciamos y hemos dado resultados. Dime tú, la Comisión de Fiscalización, ¿a cuántos congresistas ha cesado en sus cargos? No, por supuesto. Entonces, Carlos, es más que un análisis de cómo vota la gente, tal vez es que hay un descrédito político en general, de las instituciones en general, porque las cosas que cuenta Alberto, o el tema del transporte, la parada, en fin, son asuntos que la gente debería querer. Ahora, hay un término político en general en el Perú que es más fácil de canalizar a través de la revocatoria, ¿no? Es decir, es más fácil, es muy complicado, es más ser afirmativo cuando la mayoría de gente ya tiene una relación negativa hacia la política, hacia los políticos en concreto. Y eso va más allá del tema del rendimiento, es decir, es bien complicado. Yo estoy de acuerdo con Alberto en que, además, el rendimiento del Consejo de Lima no solamente es, me parece que la actual es superior a la gestión anterior, ¿no? Además, el nivel de debate, también en general, comparado con el Congreso, es más, el nivel de debate. Y la transparencia. Claro, el tema es que el elector común no es sin eso. ¿Por qué? No es sin eso. Bueno, primero por el tema de información, ¿no? Es decir, la gente no es que busque informarse, digamos, si no hay esa información mínima que recibes, es decir, es bien complicado que la gente vaya y busque información para decir, bueno, y voy a ver cómo ocurre en el Congreso, cómo ocurre en mi municipalidad distrital, cómo ocurre en mi municipalidad de Lima. No, por lo general recibe poca información y esa poca información que recibe, además ya tiene el background detrás, de que, bueno, pues, esos más o menos son iguales. Claro, hay variaciones, pero uno termina encontrando eso. Entonces, dentro ya de ese mapa es bien complicado, ¿no? Ser afirmativo. Es mucho más fácil jugar a sentimiento. Por eso, digamos, por eso, para decir, la campaña ha sido más fácil, porque es más fácil jugar a la antipolítica, el no bueno, si váyanse todos... A la confrontación. Claro, entonces explotas eso, ¿no? Los políticos son todos así, son asá, son corruptos, que vienen finalmente de la época del fujimorismo y que en la última década no se modificó. Es una práctica, es una práctica que nos ha dejado el fujimorismo, ¿no? La idea quedó allí, yo creo que ellos lo han podido explotar, lamentablemente lo han podido explotar bien, ¿no? Bueno, todavía quedan cinco o cuatro días, digamos, que es lo que ocurre. Pero, claro, para ellos ha sido más o menos fácil explotar ese sentimiento. Lo complicado es, precisamente, no ser antipolítico, construir una cuestión de más mediano a largo plazo, ¿no? Es de cuesta arriba. Claro, es de cuesta arriba, ¿no? Alberto, tú, si pudieras decirlo, digamos, en cuatro grandes puntos, ¿qué es lo que más se va a perjudicar si gana el sí en la, digamos, en la gestión? Yo quiero rescatar algo que justamente Carlos lo ha planteado bien, que es, digamos, los errores de Susana al principio, ¿no? O sea, probablemente no ella directamente, pero sí varios regidores o funcionarios de su entorno trataron de ideologizar más y tratar de, en base a un tema más conceptual, administrar una ciudad lejos de lo que la gente en ese momento esperaba, porque había que impregnarle en los primeros días de gestión, en los primeros meses, pues, un sello de la gestión, ¿no? Y creo que no calo. Y otros errores que han habido, pero que yo quiero rescatar, sinceramente, y lo dice quien ha sido el más duro fiscalizador, y que es, además, quiero rescatar que Susana, en la última semana, reconoció sus errores. O sea, yo... Bueno, hizo un discurso por televisión. Hizo una culpa, dijo, me equivoqué, voy a corregir, quiero una nueva oportunidad. Y yo hacía ayer, claro, fuera de cámaras del programa, decía, a ver, vayamos al comparativo. Tuvimos en los años 80, en el 87 concretamente, un presidente que intentó, vía estatización de la banca, tomar los ahorros de miles de pequeños y medianos ahorristas en los bancos. Casi después de 20 años, pide perdón. Casi después de 20 años. Y con las justas, ¿ah? Sí. La señora alcaldesa se ha dado cuenta, ya, por la fiscalización, por la revocatoria, por lo que sea. Pero creo que lo importante y lo rescatable en este momento es que hay una autoridad que está enmendando, que ha revisado sus pasos y sobre ellos está pidiendo... Y que pareciera que dentro de todo tiene buenas intenciones, ¿o no? A ver, además debo decir que yo que he fiscalizado y que he revisado hasta el milímetro, puedo decir que pueden haber cometido muchos errores, en especial Susana puede haber cometido muchos errores, pero corruptan después. Y eso, digamos, eso es un gran valor para la política peruana. No sé, quería preguntarte, Carlos, yo he conversado con algunas personas vinculadas, por ejemplo, a empresarios, pero empresarios daños de restaurantes, etcétera, que piensan que en realidad pues una gestión demasiado transparente y esas cosas es como cómo vamos a hacer después las cosas, ¿no? Es un poco como que también la corrupción está enquistada en nosotros, en los peruanos, en los limeños, y entonces preferimos que las cosas estén medias turbias para poder seguir trabajando, ¿no? El robo peruase. ¿Eso tú lo sientes en este proceso? Bueno, esa idea de robo peruase pues en buena cuenta todavía se mantiene, ¿no? Eso es muy característica de la política peruana y es, además, que insisto, va más allá de la gestión de Villarán, soy bien asante de Andría, pero el, habría que ver, y sí, al menos con el tema de corrupción, yo no tengo tratos duros, además creo que quizá ya Alberto Lodostino porque cuando el PP se hizo un focus, varios focus, ¿no? que ellos prefirieron hacer focus antes que encuestas. No hay plata. Pero sirve, igual. Pero el tema de corrupción, claro, no es un mundo determinante, ¿no? Es decir, claro, la imagen de Villarán o digamos, todos consideramos que Villarán es una persona honesta más allá del grado de eficiencia que tenga en su gestión. Del otro lado, precisamente, digamos, el monte que tienen es de deshonestidad y es un punto mafioso que inclusive se lo echacaron muchas veces al PPC, ¿no? En esta, a veces, por ejemplo, la Fuerza Social inicialmente tenía esta idea de que PPC solidarían lo mismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, era muy, claro, se cruzaba mafia, ¿no? Este caviar, entonces, se lanzaba a otro. Que luego, bueno, ya, pues, bueno, dieron cuenta que eran cosas distintas, pero, por ejemplo, puedes lanzar el expelativo mafia, corrupto, todo un verano y no tiene ningún tipo de efecto político, puede tener un efecto muy reducido, este, que quizás creo que también era, otra vez, volviendo a los errores de percepción, un error también de percepción de fuerza social, ¿no? De algunas personas, El tema de, nosotros somos honestos, y eso basta, porque el otro lado es el mafioso. Pensando además que habían ganado una elección con un montón de diferencias y no fue así. Claro. Que fue peleadísimo. Y que ganó Villarán porque era más honesta que Lourdes, ¿no? Así es. Entonces, pero en verdad, pues, eso no fue así. Yo creo que también, eso también terminó costando mucho tiempo quitarse ese chip, ¿no? Y cambiar, este, para la campaña. Me ocurrió en el verano, pero otra vez, fue cuesta arriba. No solamente decir, este, que el parecer no también tiene que ser eficiente, sino que además, digamos, los proyectos de más largo plazo, más institucionales en un país tan desinstitucional y tan informal como el Perú, son muy difíciles, son bien cuesta arriba, ¿no? En buena cuenta, este, el PPC y la Fuerza Social han intentado llevar adelante esto, no solamente ahora, me parece que la campaña de 2010 también tiene ese punto saludable que eran, digamos, dos partidos que intentaban una cohesión, este, de más o menos plazo. Pero es más fácil meter cada vez, es más fácil pensar de candela en los pies. ¿Y ustedes piensan que tendrá que ver también que sea mujer? No, yo no creo. No, yo no creo. No hay un componente, digamos, misogino, machista. Las mujeres serán quienes estaban en las encuestas más en contra de Susana que los hombres. Ah, sí. Sí, precisamente. Claro, un tema, digamos, a ver, yo les cuento, estuve, que ese es el verdadero focus. Estuve un día, unos militantes del partido me dicen, oye, vamos a un conversatorio en un vaso de leche en San Juan de Luribancho, a Bacán, vamos. Y fuimos. Lo que no me dijeron es que era un comité del sí. Y me miraban así raro, ¿viste quién es? Me saqué la corbata. Después de que Lourdes ya había dicho públicamente que... Ah, está bien. Entonces llegué a este comité del sí y les dije que yo había venido a escuchar. Y las madres del vaso de leche empezaron, sí, Susana estuvo acá, nos ofreció 40 cosas, nos ha cumplido con 5, nos falta 35, que sí, que nos ha mentido. Se escuchaba y lo más curioso es que mientras cada una de ellas se hizo su catarsis conmigo, se iban pasando a la voz que yo era regidor. Entonces ya empezaban a pegarme, porque ellos no diferencian, porque los regidores somos los enanitos de Papá Noel, ¿no? No diferencian si es que el PPC le dije, bueno, yo soy regidor de Lourdes Flores. ¿Hay regidor de Lourdes Flores? Entonces la cosa era rara. Ah, sí, algunos ya empezaron a reconocer. Ah, sí, sí lo hemos visto, sí, claro. Pero lo más curioso es que hubo un concepto muy importante que después la alcaldesa como más cierto lo dio en su mensaje y era que la gente sentía que el pedir perdón, el que se les pidiera disculpas, el que se reconociera los errores, es cristiano para ellos. Y definitivamente para mí guardar rencor porque nos peleamos, porque tuvimos muchas diferencias, diferencias, no tiene absolutamente ningún valor frente a un pedido de perdón o una disculpa pública. Está bien, estamos ya con el tiempo sobrepasado, en realidad nos podríamos quedar hablando bastante más, pero muchísimas gracias por estar con nosotros por su tiempo y bueno, esperemos que el domingo las cosas salgan bien y nada, todos a votar. Esta semana ha sido cuesta arriba, pero ha representado casi los tres últimos meses de campaña, tan corta, pero que los electores pues como sabemos me terminan al final. Ojalá, porque es importante Alberto que digas que se puede trabajar con esta gestión y eso me parece que es importante. Hemos hecho cosas juntos. Excelente, muchas gracias Carlos, muchas gracias Alberto, muchas gracias amigos por estar con nosotros y no nos queda más tiempo sino para despedirnos y para decirles que nos vemos el próximo miércoles a las cinco y media y es que cualquier denuncia escriban a poderciudadanos arrobalamula.pe Gracias y hasta el miércoles. La calle es una selva de cemento y es una selva de cemento. Gracias.